Dabstv, garantía en audio y video. En vivo vivo. En la semana que quiero hablar, hay paciencia y tengo perpetuos, que se puede más limpiar, 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 que se puede más limpiar. Cantemos, cantemos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti. Si no equivoques, verte me enamorado, que se escuche, yo te puedo más. Amor, tú estás empezando a ti. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Bólanse, bólanse, bólanse! ¡Gracias! ¡Due, due, 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 due! ¡Caminaca, cantamos! Soñando en ti, cuando me besas al despedir Te vienes mi vida, te alegría y miro en tus ojos Me enamora, me enamora, me enamora De mi, que se escuche, si yo quisiera, se me te enamora Y yo te prometo, amor, duérate, solo mi, el masito ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Huelas! 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 Palmas arriba, palmas arriba, somos amantes, somos amantes Y reina, te le digo esta canción, como recuerdo de el soprano ¡Huelas! 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 ¡Huel ¡Che, che, 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 che! Somos amantes, amantes capiroca, Perú. Andamos bajo el mando oscuro en la noche. Andamos bajo el mando oscuro en la mano, y yo pienso en ti más fuerte. Vamos a meter en el ventre a mi gran cobre, a escondidas, amantes de mi amor. ¡Arriba los ojos! ¡Arriba! 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 ¡Fueganse! ¡Fueganse! ¡Ay! Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar. ¡Ay! simplemente soy y automó genales ¡Eh! Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar. ¡Ay! simplemente soy y automó genales Hola Alberto, tienes un dueño, tienes un hogar, simplemente somos amantes, amantes y nada más. Caminaca, un hombre es la Caminaca, con las palmas arriba en todos, arriba en las palmas. ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! Somos amantes, con Caminaca y Bolivia. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ven, vacío! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! Somos amantes y nada más, nada más, arriba en las palmas, palmas arriba, palmas arriba, voy a tomar veneno, veneno por vida. ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! Gracias. 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 ¿Qué? Hablamos en nadie. ¿Por qué? ¿No entiendes? Si soy celosa. Oye, Luri. Las chicas. ¿Qué son, qué son? Son mis amigas. Alberto. Amigas. Y nada más. ¡Ya estamos celosas! Celosa, celosa, celosa. ¡Eres tu más fuerte! Celosa, celosa, celosa. Arriba las palmas Arriba, arriba, arriba Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Pasito, 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 pasito Vuelvanse Otra vez Pasito, 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 pasito ¡Ey! ¡Fabro! ¡Alicia! ¿Qué estás? ¿Quién? ¡Cantos celos! ¿Qué cosa? Al día me cantaré ¡Cantamos, Alberto! Sabes que los celos son malos ¡Muy malos! ¡Me hacen velar! ¡Cantamos, celosa! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Eres tú! ¡Muy fuerte! ¡Cantos celos! ¡Cantos celos! ¡Eres tú! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Buevanse! 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 ¡Yueve! ¡Sí, Joe! ¡Y eso! ¡Celosa, celosa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bueva! ¡Celosa, celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Muy fuerte! ¡Celosa, celosa, celosa, celosa eres tú! ¡ES escuches! ¡Arriba! 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 ¡Váganse! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Y eso! ¡Arriba las celosas! ¡Caminata! ¡Celosa! 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 ¡Eres tú! ¡Más fuerte! ¡Celosa! 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 ¡Eres tú! ¡Arriba! 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 ¡Váganse! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Celosa! ¡Ey! 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 ¡Huellas! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡E A despertar la mañana, a la montaña mejor A despertar la mañana, a la montaña mejor y me voy a caminar la mina para sacar el metal Y me voy caminando a mi no para sacar el caño Dolpego, 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 me vas a la pinta en dinero Así golpe el corazón de la que yo también quiero Dolpego, 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 me vas a la pinta en dinero Así golpe el corazón de la que yo también quiero Yo soy el minero, el minero yo soy Yo soy el minero, y así cantan los mejores Yo soy el minero, el minero yo soy Yo soy el minero, y así cantan los mejores ¡Que se escuche! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venimos, vámonos! ¡Combia! 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 Vamos a cantar ahora, esta es mi canción Este ritmo de los chucras, todos a bailar Vengan chicos, vengan chicas, todos a gozar Este ritmo tan caliente, todos a gozar Todos bailaremos ahora, este ritmo tan moderno Todos gozaremos ahora Este ritmo tan caliente, todos a gozar Todos bailaremos ahora, este ritmo tan moderno Todos gozar Todos bailaremos ahora, este ritmo tan caliente Para todas las madridas de Camilaca Y nuestra virgencita, Madre de Conjunto Hermanos yucra, madrina de Andrés Manzana Y nuestra madrina, José María García Con la patrina, sí Con los patrinos, no Con la patrina, sí Con los patrinos, no Con los patrinos, no Con la patrina, sí Con los mandrinos no, con las mandrinas sí A bailar, a bailar Bolivia Con todas las mandrinas De nuestra Virgen Virgen Rosa Camiloca Y con los yucras Me voy, me voy Arriba las palmas Cumbia, cumbia, cumbia ¡Pajarito lo siento! ¡Ve, ¡Ve, ve, ve, ve! Si yo fuera un pajarito Quisiera lo quisiera No me meteré a volar Quisiera, no quisiera Me meteré en mi pitito Quisiera, no quisiera Añadar mi soledad Quisiera, no quisiera Que yo fuera un pajarito Quisiera, no quisiera A tus hombros que la vuelo Quisiera, no quisiera Pa' me matarte en la musquita Quisiera, no quisiera Hay latinas que no puede aar Sí, 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 sí Sí, sí, sí El pajarito Hermano Chufra Pajarito Perú Perú Cumbia 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 Cámarito, cámarito de los siujos Sí, 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 sí Eso Bajarito, en vivo de la vida de mi barco Te regalaré, te regalaré, un caramelo blanco de limón, y en el papel, son tus mujeres, un caramelo lleno, y en el resto, caramelo de limón, en tus manos de pollo, y con el mi corazón, un caramelo de limón, y en el papel, son tus obras, el gustito de la rata, vosotros, caramelo de limón, caramelo de limón, cuando se cuesta grito, siempre tiene el amor, cuando se cuesta grito, siempre tiene el amor. Arriba las palmas Caramelitos Caramelitos Tú que nos olvidaremos... Deis Dele To הק Cumbia 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 Porque ya no la salvamos, amor No ganamos Ya estamos Sé que no olvidaré A esa linda mujer Porque Su recuerdo yo Siempre que pare Y se dice Sé que encontraré Otra mujer Que tengas tu mirada Y su paz amanecer Ya estamos Porque tantos nos quisimos Porque tantos nos trabamos Ahora que ya no la hacemos No olvidaré No olvidaré Alberto Diego Ya vamos Vamos Muchas gracias Floridaca Perú 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 ¡Ay! Ya no vamos Alberto ¡Ya estamos! Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos trabamos Ahora que ya no lo tengo No la olvidaré No lo olvidaré No lo olvidaré Chau, 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 chau. Muchísimas gracias Perú. Hasta la próxima, gracias, permiso. Cine, video profesional. De clase mundial.